Ya los puedo sentir Los vientos de gloria Del Espíritu Santo Ya los puedo sentir Los vientos de gloria Del Espíritu Santo Sol de amor Desde el norte Trae tus ojos Solo avívanos Sopla hoy Desde el norte Trae aliento Y vivificanos Los puedes sentir Los puedes sentir Ya los puedo sentir Los vientos de gloria Del Espíritu Santo Ya los puedo sentir Los vientos de gloria Del Espíritu Santo Ya los puedo sentir Los vientos de gloria Del Espíritu Santo Solo avívanos Solo avívanos Desde el norte Trae aliento Y vivificanos Y vivificanos Y mi fe no casi acorde Tú me ensancias con poder Y con vientos desde el cielo Me rejuveneceré Y que mi fe nunca se acorde Tú me ensancias con poder Y con vientos desde el cielo Me rejuveneceré Y que mi fe nunca se acorde Tú me ensancias con poder Y con vientos desde el cielo Me rejuveneceré Que mi fe nunca se acorde Tú me ensancias con poder Y con vientos desde el cielo Me rejuveneceré Dile y que mi fe nunca se acorde Tú me ensancias con poder Y con vientos desde el cielo Me rejuveneceré Dile y que mi fe nunca se acorde Tú me ensancias con poder Y con vientos desde el cielo Me rejuveneceré Sopla hoy Sopla hoy Sopla Y desde el norte Trae tu soplos Maldí que mi fe nunca se acorde Maldí que mi fe nunca se acorde Sopla hoy Sopla hoy Nuestro amor Trae tus ojos Mi amor Soy amor Desde el amor Trae aliento Mi amor Tu mensaje Y con vientos Me rejuven Que mi fe Y tu mensaje Dilo alto, dilo, declaralo Que mi fe Y tu mensaje Y con vientos Ven Nuestro amor Que mi fe Nunca se agote Otra vez más fuerte Y que mi fe nunca se acorde, no me exagas como él, y no quiero desistir, pero me desistir. Y que mi fe nunca se acorde, no me exagas como él, y no quiero desistir. No entiendo cómo siento pecado, fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada. Conociendo la maldad que había en mí, y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. No entiendo cómo siento pecado, fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo. Por mí, mi Jesús. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Tu amor es santo, es profundo, y es santo, sobrenatural. Sobrenatural, sobrenatural. Sobrenatural, no lo puedo entender, es sobrenatural. Sobrenatural, no lo puedo entender, yo lo retivo por mí, es sobrenatural. Sobrenatural, es sobrenatural. Sobrenatural, en cada clave y traspaso tu cuerpo pensabas en mí, lo hacías por mí, lo hacías por mí. En cada gran brazo que yo te dieron Pensabas en mí, lo hacías por mí En cada clavo que traspasó tu cuerpo Pensabas en mí Y lo hacías por mí, lo hacías por mí En cada gran brazo que yo te dieron Pensabas en mí, lo hacías por mí Porque tu amor es santo Y es santo, sobrenatural Tu amor es santo Es profundo y es santo Sobrenatural Tu amor es santo Es profundo Y es santo Sobrenatural Tu amor es santo Es profundo Y es santo Sobrenatural 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 No lo puedo cobernar Sobrenatural Hoy lo retiro Lo retiro por fe Sobrenatural Sobrenatural Dile Tu amor es santo Es profundo Y es santo Sobrenatural Tu amor es santo Hasta la muerte Es profundo Y es santo Y es santo Sobrenatural No hay santo, no hay santo Y el santo no será tu lugar Se acabó la sequía en tu vida Hay cielos abiertos para ti Yo declaro cielos abiertos sobre tu casa Cielos abiertos sobre tus finanzas Cielos abiertos sobre tus hijos Cielos abiertos sobre tu salud Hay cielos abiertos Vamos a cantar juntos Que los cielos se abran aquí Tu presencia irrumpa en mí Mi sacrificio provoque Que el cielo se una a la tierra Que los cielos se abran aquí Tu presencia irrumpa en mí Mi sacrificio provoque Que el cielo se una a la tierra Que los cielos se abran aquí Tu presencia irrumpa en mí Mi sacrificio provoque Que el cielo se una a la tierra Vamos, canta conmigo Se están rompiendo los cielos Se están rompiendo los cielos Se están rompiendo los cielos Su gloria está descartiendo los cielos Un hueco se abren las nubes Podremos ver el rey Levanta tus manos, pueblo de Dios Ángeles que suben Ángeles que bajan Ángeles que suben Ángeles que bajan Ángeles que suben Ángeles que bajan Ángeles que suben, ángeles que bajan Oh Señor, si rompieses los cielos Para ver tu presencia descendiendo en nosotros Díselo al Rey Oh Señor, si rompieses los cielos Para ver tu presencia descendiendo en nosotros Decláralo, decláralo que hay ángeles Ángeles que suben, ángeles que bajan Ángeles que suben, ángeles que suben Ángeles que suben, ángeles que bajan Ángeles que bajan, ángeles que suben Ángeles que bajan, ángeles que suben, ángeles que bajan Oh Señor, si rompieses los cielos Para ver tu presencia descendiendo en nosotros Oh Señor, si rompieses los cielos Para ver tu presencia descendiendo en nosotros Oh Señor, si rompieses los cielos Para ver tu presencia descendiendo en nosotros Decláralo con tu boca, oh Señor, dile Oh Señor, si rompieses los cielos Para ver tu presencia descendiendo en nosotros Oh Señor, si rompieses los cielos Para ver tu presencia, es el cielo de nosotros Oh Señor, si limpias el destino Para ver tu presencia, es el cielo de nosotros Oh Señor, si limpias el destino Para ver tu presencia, es el cielo de nosotros Oh Señor, si limpias el destino Para ver tu presencia, es el cielo de nosotros Oh Señor, si limpias el destino Oh Señor, si limpias el destino Mientras los cielos se abren, te adoro Y yo respondo al ver tu gloria caer Que hoy tu gloria descienda en nosotros Haz que tu amor invada todo mi ser Santo Espíritu de Dios Sopla en mi Sopla en mi Sopla en mi Santo Espíritu de Dios Sopla en mi Sopla en mi Sopla en mi Sopla en mi Santo Espíritu de Dios Santo Espíritu de Dios Sopla en mi Sopla en mi Sopla en mi Sopla en mi Santo Espíritu de Dios Santo Espíritu de Dios Santo Espíritu de Dios Sopla, sopla en mí 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 Cántalo Sopla en mí Sopla en mí Y que los cielos se abran hoy Que los cielos se abran hoy Que los cielos se abran hoy Espíritu, ven Cántale Que los cielos se abran hoy Que los cielos se abran hoy Que los cielos se abran hoy Espíritu, ven Ven, 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 ven Espíritu, ven, ven, ven Esperamos por ti, Rey Levanta su voz, Pueblo de Dios Levanta sus manos, su presencia está en este lugar Es fuera de control Es fuera de control Indescriptible, espontáneo Explosivo en derramar de su espíritu Es fuera de control, indescribible, espontáneo, explosivo, enterramar de tu espíritu. Es fuera de control, indescribible, espontáneo, explosivo, enterramar de tu espíritu. Es fuera de control, indescribible, espontáneo, explosivo, enterramar de tu espíritu. Es fuera de control, indescribible, espontáneo, explosivo, enterramar de tu espíritu. Es fuera de control, indescribible, espontáneo, explosivo, enterramar de tu espíritu. Hoy queremos más, más de tu espíritu. Al soplar y abren los cielos. Que los cielos se hagan hoy, 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 que los cielos se hagan hoy. Espíritu, 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 Espíritu Sobla mi, sobla mi, sobla mi, sobla, sobla mi, sobla mi Música Padre Omnipotente Hemos visto tu poder Tú eres el mismo Ayer, hoy y siempre No desampararás Los que en ti confían Nuestra fe solo estará en ti Mi fe permanecerá en ti Nuestro Padre Celestial Padre Omnipotente Hemos visto tu poder Eres el mismo Ayer, hoy y siempre No desampararás Los que en ti confían Nuestra fe solo estará en ti Y de mi fe permanecerá Mi fe permanecerá en ti Grande es tu amor, oh Dios Y hasta los cielos Tu fidelidad Grande es tu amor, oh Dios Y hasta los cielos Tu fidelidad Grande es tu amor, oh Dios Y hasta los cielos Tu fidelidad Grande es tu amor, oh Dios Y hasta los cielos Y hasta los cielos Tu fidelidad He exaltado, oh Dios Serás para siempre Serás para siempre Y tu gloria Amor, oh Dios Y tu gloria Amor, oh Dios 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 Y hasta los cielos Tu fidelidad Tu fidelidad Amor, oh Dios Amor, oh Dios Amor, oh Dios Tu fidelidad Y hasta los cielos Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Todopoderoso Los ángeles Te cantan Dios Dios Todopoderoso Levantamos adoración Amor Amor, oh Dios Amor, oh Dios En que estén su trono En que están su trono Que habita En luz inaccesible Dios Todopoderoso Los ángeles Que cantan Dios Todopoderoso Aquel, aquel, aquel que está en su trono Que habita el luz inadecible Dios Todopoderoso Los ángeles te cantan Dios Todopoderoso A una voz, los cielos cantan A una voz, la tierra canta A una voz, donde cantamos, aleluya A una voz, los cielos cantan A una voz, la tierra canta A una voz, hoy te cantamos, aleluya Los cielos cuentan su gloria La creación, tu alabanza Aquí está mi aliento, el olor a ti Los cielos cuentan tu gloria La creación, tu alabanza Aquí está mi alabanza Aquí está mi aliento, el olor a ti A una voz, donde cantamos, aleluya A una voz, los cielos cantan A una voz, la tierra canta A una voz, donde cantamos, aleluya Permítanos, reyes y sacerdotes Que ministra en tu corazón Con nuestra adoración Permítanos, reyes y sacerdotes Que ministra en tu corazón Que ministra en tu corazón Con nuestra adoración Permítanos, reyes y sacerdotes Que ministra en tu corazón Con nuestra adoración Permítanos, reyes y sacerdotes Que ministra en tu corazón Con nuestra adoración A una voz, los cielos cantan A una voz, la tierra canta A una voz, hoy te cantamos, aleluya A una voz, los cielos cantan A una voz, la tierra canta A una voz, hoy te cantamos, aleluya No, 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 no A una voz, laán Y al que es tres veces santo, al que tiene todo mi amor, al que es tres veces santo, al que tiene todo mi amor, al que es tres veces santo, al que tiene todo mi amor, al que es tres veces santo, al que es tres veces santo, al que tiene todo mi amor, al que es tres veces santo, al que tiene todo mi amor, al que es tres veces santo, al que es tres veces santo, al que tiene todo mi amor, Levanta sus manos y adora al único Dios que es santo No hay nadie más que tiene esa calidad Solo Él Y al que es tres veces santo Al que tiene todo por Él Todo por Él Al que es victor de la gloria Cristo va a Él Adora a Él Al que es tres veces santo Al que tiene todo por Él Al que es victor de la gloria Solaré, adoraré Y al que es tres veces santo 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 Santo, santo y santo Al Señor Yo no puedo Yo no puedo Al que es digno De la moda Solo a Él Adoraré Levanta tus manos Yo quiero ser uno contigo Y compartir en comunión En el lugar santísimo Cantamos Yo quiero ser uno contigo Y compartir en comunión En el lugar santísimo Levanta tus manos Vamos Llena esta atmósfera de tu voz El sonido que solo tú le das Yo quiero ser uno contigo Y compartir en comunión En el lugar santísimo Dile yo quiero ser uno contigo Y compartir en comunión En el lugar santísimo Dile yo quiero ser Yo quiero ser uno contigo Y compartir en comunión En el lugar santísimo Con todo tu corazón Dile yo quiero Yo quiero ser uno contigo Y compartir en comunión En el lugar santísimo Y compartir en comunión 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 Un companion Y compartir en comunión Necesito un encuentro con el Dios vivo Estaré en tu presencia y decir aquí estoy Necesito un encuentro con el Dios vivo Y estar a la cara con el gran Dios Necesito un encuentro con el Dios vivo Estaré en tu presencia y decir aquí estoy Necesito un encuentro con el Dios vivo Y estar a la cara con el gran Dios Soy 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 con el gran Dios Y con el gran Dios Soy con el gran Dios Soy con el gran Dios Soy con el gran Dios Y con el gran Dios Y nada nunca me saciará como tú lo haces En un encuentro sobrenatural todo fluye de tu trono Y nada nunca me saciará como tú lo haces En un encuentro sobrenatural todo fluye de tu trono Nada nunca me saciará como tú lo haces En un encuentro sobrenatural todo fluye de tu trono Necesito un encuentro con el Dios vivo Estaré en tu presencia y estar en tu presencia y decir aquí estoy Necesito un encuentro con el Dios vivo Y estar cara a cara con el gran Dios Soy con el gran Dios Necesito un encuentro con el Dios vivo Necesito un encuentro con el Dios vivo Estaré en tu presencia y decir aquí estoy Necesito un encuentro con el Dios vivo Necesito un encuentro con el gran Dios Y esta cara a cara con el gran Dios En tu presencia y suscribirás Cántame Dios 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 Cantame Dios Cántame 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 Dios Música Al que es tres veces santo, al que tiene todo poder, al que es digno de la gloria, solo a Él adoraré. Música Levanta sus manos y adora al único Dios que es santo. No hay nadie más que tiene esa calidad, solo a Él. Música 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 Música